No me han comprado un minuto para revender, pero al final no revendieron ninguno. Todas las personas quedaron para correr aquí, no tienen ninguna probabilidad. Creo que son, allí fue el fondo, pero se arrancaron y lo empezaron a hacer mal, ¿no entiendes? Le ubicaron un VT y el caballo ahorita sintió eso, y ya está parado, ¿no? Y el caballo está parado, entonces, ¿sabes? Las cosas aquí hay que... Realmente aquí nadie le pone el precio a los caballos, los caballos. Los caballos buscan su precio. Sí, buscan su precio. Sí, buscan su precio. Sí, buscan su precio.